Si hay algo que diferencia a los argentinos del resto de los mortales, Doña, es que nosotros tenemos todo lo que tienen los demás y más también. Y si los yanquis se despacharon con un presidente como Donald Trump, ¿cómo nosotros no íbamos a salirles al cruce con un candidato como Alfredo Olmedo, Doña? A este donde le dan un poco de changüí, lo deja Trump como un muñequito de torta lo deja. ¿Querés ser el Trump argentino, verdad? Sí, no tenga duda. Sí. El ingreso de Donald Trump. Pero a vos, ¿se te para? Bueno, primero es que escuchamos una ovación, ¿no? Eso es gracioso. Pero usted lo primero que tiene que resguardar es su casa. Dale, ponelo. Y a los argentinos no hace falta resguardar nuestra casa. Hoy en día en la Argentina por eso pedí el muro, pero no el muro para Bolivia. Escuchen, escuchen. El muro para toda la Argentina, completa en su conjunto. Están cruzando por nuestra frontera, en cualquier momento nos van a superar. Y me trabe, digo, hey, quiero saber. Hoy en día usted pasa, a ver, si usted se quiere ir a Uruguay en canoa, si tiene buen físico, hoy se va y vuelve. Me daría un descanso. Si quiere cruzar el río Paraná con marihuana, lo cruza a nado si quiere. Si usted quiere entrar a la frontera con Bolivia, nosotros entra. El 10% pasa por la documentación y el 90% a 50 metros sin documentación. Ese es el muro. Ese es el muro. Chao, a dormir, viste, cerra la llave, tira el candado, un pedazo de pan, un vaso de agua y jodete, flaco. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. Qué desagradable. It's coming from all over South and Latin America. Ay, no te vi. Hola. La Argentina es como de puertas abiertas. Directamente una puerta va y ven. Cualquiera entra y sale por donde quiere. Si nos cuesta tanto convivir, ¿por qué no nos separamos del todo? Yo lo que dice el auto. Pero a vos, ¿se te para? Sí, tampoco me gusta mucho, si quiere que diga la verdad. Pero si usted trabaja más que nadie. Qué desagradable. Acá hay una argentina que trabaja, para otra que descansa y para otra que roba. Lo hice por necesidad. Más allá de que no opino como vos, ¿cómo vas a pintar así o vas a plotear una Audi? Está la Audi, tengo una Lan Crucière también. Todos los vehículos que tengo en la empresa, todos están ploteando. Me encanta esa grasa, amo esa grasa. Algunos dicen otra cosa, ¿no? Castración a los violadores, servicio militar. Por estas cosas no miro más televisión yo. Lo que pasa es que la síntesis del modo en el que se plantee, al final reafirma la idea de que no trabaja el que no quiere, que es una idea chotísima y falsa. No trabaja el que no quiere, que es una idea chotísima y falsa. La manera en la que se sintetiza. Y falsa y no tanta. Si usted le tira una pala en el buen sentido a un piquete, al medio del piquete, se disuelve el piquete. Al medio del piquete, se disuelve el piquete. ¡Genio! Nunca se debe más recordar que este hombre que estamos viendo en la imagen nunca jamás ocupó un cargo público. Es la primera vez y la primera vez que lo hará. Ahora le estoy poniendo aire acondicionado. Escuche bien. No, 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 no hablé. Aire acondicionado a los empleos golondrina. Aire acondicionado a los empleos golondrina. Falta que le pongan masajista, nada más. Lo repito porque vale la pena. Falta que le pongan masajista, nada más. Mejor no sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. No, yo entiendo la gracia. No, no, no es gracia en serio. No, no, no es gracia en serio. Pero el final es masajista, más no le va a venir alguien que labura todo el día. Lo que yo te quiero decir es que... Pero tienen que trabajar. Pero tienen que trabajar. Hermoso, hermoso, hermoso. 16 años, varones y mujeres, los dos. No estudian ni trabajan. Adentro darle estudio, darle capacitación en el uso, capacitación en seguridad, capacitación en la seguridad. No el uso de armas, si el tema militar, que tengan un orden, no respetan ni un plato de comida hoy día un chico. Por favor, basta. Por ahí en vez de comer un pan, consumen droga. ¿Para qué fumas si la hace mal? Lo que pasa es que la droga vale menos que el agua mineral. Agua. El café es puro, ¿no? El café es rico. El café es rico, el café es bueno. Escuchen y aprendan. Porque a mí me dicen, usted es sin filtro, ¿sabe por qué soy sin filtro yo? Hoy yo soy puro, no me hace falta el filtro. Hoy yo soy puro, no me hace falta el filtro. Pero ¿por qué no se van a la mierda? ¿No es verdad que puedo cargar una corbata? Sí. La gente Trump, no sé si Trump particularmente. Tengo una corbata azul, tengo el piercing de Trump. Supongo que usted que siempre tuvo este perfil, digamos quienes lo conocen. No lo cambié nunca. No lo cambió nunca. Y se nota mucho. Ahora con la confirmación del triunfo de Trump piensa que, diciéndolo políticamente incorrecto, se puede llegar a ocupar un cargo ejecutivo. No tenga duda, yo quiero ser presidente de la Nacio. Nacho, agarrate los pantalones. Y para los que todavía les queda alguna duda, vean cómo nuestro candidato supera ampliamente a Trump en esto de andar haciéndose el fiestero. Lo que confirma que Olmedo perfectamente puede llegar mucho más lejos que el presidente de Yanquilandia, ¿viste? Sábado a la noche, diputado, ahora diputado por el Frente Renovador, Alfredo Olmedo, fue descubierto por su mujer. ¡Impacto! Eso es lo que sos, una hija de p***a. Vos sos la hija de p***a. Está hasta los huevos. La insultaba a la amante, no a él. Claro. ¿Sabés por qué la insultaba a la amante? Porque la conoce. Y la conchitumá. Y además... El diputado dijo que fueron novios. No, yo no dije. Y que vos... Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Bueno, lo puede negar o no. Y que Rocío es una mujer con todas las letras. Bueno, le está presionando para que no lo cuentes. ¿Fueron novios, Rocío? No, mirá, hay cosas que no es yo. Hoy somos... A mí, o sea... Sí, fueron novios. Tenemos una relación con un cariño enorme, por más que no tengamos una relación fluida, pero de mi lado hay un cariño gigante porque es un gran tipo. Dos más dos es cuatro, la tierra es redonda. Corta la bocha. Corta la bocha.